Música Palmas, 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 que no descaiga Soles y Lunas hace su presentación también en estos carnavales 2016 Música Bien, ruidoso Con todos 120 niños se adoleceron, una fiesta tremenda Siempre, año a año con lo mejor En 1998 como actividad recreativa la sigue esta burga Y lo sigue la siguiente, realmente un trabajo extremo Música ¡Vamos a cantar de mi comodoro Rivadavia! ¡Dale, dale, dale! ¡Sol y Lunas! ¡Sol y Lunas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.